21 jugadores del primer equipo saltaban al césped de Valdebebas en la primera sesión de la semana. Primera también preparando ya la ida copera de cuartos de final ante el FC Barcelona. Una sesión en la que además del lesionado Kedira faltaba Pepe. El portugués recibía tratamiento fisioterapéutico por una contusión en el cuádriceps derecho. Por contra Altingtop, que no viajó a Mallorca por una cervicalgia, se incorporaba al trabajo de un grupo en el que de nuevo estuvo al mismo ritmo que sus compañeros Ángel y María, que sigue recuperándose de su microrotura fibrilar. La mañana era fría en Valdebebas, pero el ambiente del equipo, cálido. Gorros y sobre todo mucha complicidad caldeaban el día invernal. Sonrisas y hasta intercambio de guantes entre Ramos, Las y Callejón. Y para entrar en calor, nada mejor que un poco de movimiento como el que realizaban Sergio Ramos y Mesut Osil. Una mañana en la que vimos algún abrazo, charlas habituales en los primeros minutos de los ejercicios y como casi siempre, la presencia de la cantera. Representada en este caso por Josep Señé, medio centro del Real Madrid C, que llegaba con Caranca y que esperaba así el arranque de la sesión. Además del portero Mejías, como aparte del trío de porterazos de la casa con los que cuenta el equipo. Allí estaban también los dos goleadores de la remontada en la isla de Mallorca, Gonzalo Higuaín y José Callejón. Este último junto con Xavi, Cristiano, Ramos, Ozil, Las y Benzema, titulares en Palma. Además de Kaká y con Rui Faria, el mando realizaba un trabajo más suave. El resto, por otro lado, enseguida se ponía a tocar balón. Balón que rodará el miércoles desde las 10 en otra noche copera y de clásico en el Coliseo Blanco. Partido que Mourinho y sus hombres continuarán preparando este martes a partir de las 11, de nuevo en la ciudad Real Madrid.